Él derramó su sangre para lavar nuestros pecados. A través de los siglos, muchos han logrado elevar su espíritu gracias a este regalo que nos dejó, su sangre. La sangre preciosa de Cristo. Tere Iturralda y Paloma Fernández nos revelan los secretos y las promesas de la adoración a la sangre preciosa de Cristo. Él dio su sangre por ti, tú que has hecho por Él. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Muy buenas tardes, amigos de Mundo Católico. Yo estoy esta vez aquí para saludarlos en esta preciosa hora de la devoción de la preciosa sangre. Esta vez voy a platicarles un poco de algo extraordinario que nuestro Señor hizo en un alma francesa, Marta Robán, se escribe Robín, pero decimos Marta Robán, que murió en 1981. Hemos querido darla a conocer en las personas que conocen también la devoción de la preciosa sangre, porque es algo que nos ayuda muchísimo para nuestra vida espiritual conocer este tipo de maravillas que Dios hace en ciertas almas y que nos ayudan muchísimo a tener una mayor entrega con nuestro Señor Jesucristo y de un mayor amor a todas sus maravillas. Marta Robán, les voy a leer la pequeña semblanza que está atrás del libro para después desglosar algunos puntos muy importantes de su vida. ¿Quién habría imaginado que Marta Robán, que nació en 1912 y murió en 1981, humilde campesina nacida en una aldea del Drôme, Francia, llegaría a ser una de las místicas más grandes de nuestro tiempo? Marta Robán, ella era alegre, juguetona y hasta traviesa. Pese a su salud endeble, siempre conservó la alegría aún cuando hubo de permanecer en cama la mayor parte de su vida. La Eucaristía fue su único alimento a lo largo de 50 años y, favorecida con los estigmas, padeció cada viernes los dolores de la pasión hasta el fin de su vida. Fundadora de más de 60 hogares de caridad, que continúan siendo semilleros de conversión y vocaciones. Marta vino a anunciarnos el nuevo Pentecostés que traerá al mundo entero la renovación total de la Iglesia sobre la que reinará el Espíritu Santo. Hermanos, amigos, queridos de Radio Mundo Católico, vamos a hablar un poquito de la infancia de Marta Robán. Cómo fue que ella llegó a vivir de esta manera sobrenatural, solamente con la Eucaristía, pero la riqueza que hay en el interior de esta vida de Marta es algo impresionante. Marta siempre amó enormemente a Dios. Nos lo dice desde que ella tenía seis años, se escondía para orar, para estar en oración con nuestro Señor. Y cuando hizo su primera comunión, dice que fue un momento en que ella sintió que nuestro Señor tomaba posesión total de su alma. Dice, creo que Él se apoderó de mí en ese mismo momento. Mi primera comunión fue algo muy dulce en mi vida. Desde pequeña, siempre amé enormemente a Dios. Le rezaba a la Santísima Virgen y sobre todo platicaba con ellos. Desde muy pequeña, Marta trataba de que no se le notara ese gran amor que tenía a nuestro Señor, porque también le encantaba la naturaleza y vivía con una alegría interior siempre amando a nuestro Señor. Ella era una niña risueña, traviesa, juguetona. Inclusive, cuentan que en una fiesta querían hacer alguna travesura y le pusieron a un Señor una cola de conejo en su traje por la parte de atrás. Y todas nos reímos muchísimo de esta travesura. Pero Marta también era una gran ternura con su relación con su papá y con su mamá. Ella dice que cuando niña era algo miedosa también, pero que con su papá se sentía segura. Su papá era su gran confidente y le llamaba Mimi. Ella también tenía un gran amor por toda la gente, pero sobre todo por los enfermos. Ella comentaba, como me gustaría correr e ir a buscar a los enfermos, no para curarlos o cuidarlos, sino para amarlos. Ahí veíamos ya esa actitud de Marta del amor a Dios sobre todo y a sus hermanos. Marta vivía en la presencia de Dios. Lo encontraba en todas partes. En la naturaleza, en el prójimo, pero sobre todo en los sacerdotes. Marta también iba seguido a visitar a otros familiares. Pero ya desde esta tierna edad, Marta hacía oraciones hermosas a Dios nuestro Señor. Les voy a leer un parrafito de una de estas oraciones bellas que ella le componía a nuestro Señor. Dios mío, yo te bendigo por tus inmensos bienes, por tus dones, tus maravillas y todas tus bondades. Por los tesoros de amor, de paz y esperanza que derraman la confianza en mis días de dolores. Señor, yo te bendigo desde el fondo de mi ser por haberte comprendido en tus vías admirables. Por mi corazón vibrante enamorado de conocerte, que repite cantando tus ternuras inefables. Yo te bendigo, Señor, en mi alma radiante, de llamaradas dulces que consume en mi corazón. Fuente de agua viva que brota maravillosa, rayos de luz que bañan mi dolor. Sin embargo, ya se sentía en su vida que Marta tenía algo fuerte con el dolor, pero al mismo tiempo lo unía constantemente a nuestro Señor. Yo te bendigo, Señor, en cada alba naciente, por los buenos y queridos padres que me diste. Mis hermanos, mis hermanas, mi familia tan grande y la querida casa donde nos hemos amado. Yo te bendigo, Señor, por los amores profundos y puros que tu amor inmenso ha puesto en mi camino. Yo te bendigo, Dios mío, en todas tus criaturas, cuya alma es la gloria del celestial jardín. Yo te bendigo, Señor, en la naturaleza entera, que publica tu nombre, tus glorias y tus grandezas, por el inmenso cielo azul y la brisa ligera y el sol radiante que abre las flores. Señor, yo te bendigo por las pruebas y la vida. Cuando tienda hacia ti, mi pobre mano, ya bien cansada, murmurando, muy quedo, yo te amo y te suplico, llévame, Señor, concédeme esta gracia. Fíjense que con estas oraciones, ella todavía no sabía lo que le esperaba. Y sin embargo, vean qué unión con nuestro Señor y cuánta aceptación en cuanto al dolor y cuánto anhelo de llegar con Él. Empieza entonces su vida con una salud bastante débil. Le viene una encefalitis que dura 27 meses. Marta, entonces, ya no soporta la luz, sufre mucho y se alimenta con dificultad. En 1921, tenía ella 19 años, todos piensan que Marta ya está perdida, que ya no va a volver a recuperar su salud. Y también sufre de algunas contracturas fuertes en sus huesos y ya no puede mover bien sus piernas. En 1922, le vuelven los dolores en las rodillas. Y así, ella permanece nada más sentada. Todavía le gustaba mucho bordar y podía bordar con sus manos, cosa que la entretenía. Y podía inclusive vender sus servilletas, sus carpetitas que ella bordaba y tejía. Ella dice, para poder ayudar a mi familia con las aspirinas que me compraban para ir pasando esta enfermedad, la iban a visitar sus amigas. Pero entonces, en 1925, ella siente que ya tiene que entregarse totalmente a Dios. Santa Teresita, inclusive, la visita en esta enfermedad larga que tuvo y le dice, Marta, tu misión es el sufrimiento. Y de esa manera, ella comprende entonces que está llamada para una misión de unión de dolor con nuestro Señor. Y entonces, escribe un acto de abandono y ofrenda al amor y a la voluntad de Dios. Es una cosa impactante este acto de abandono que ella hace en 1925. Dios eterno, amor infinito, oh Padre mío, has pedido todo a tu pequeña víctima, toma pues y recibe todo. En este día me entrego y me consagro a ti toda entera y para siempre. Oh, el bien amado de mi alma, mi dulce Jesús, te deseo sólo a ti y por tu amor renuncio a todo. Dios mío, toma mi memoria y todos mis recuerdos, toma mi corazón y todos sus afectos, toma mi inteligencia y todas sus facultades, haz que sirvan sólo para tu mayor gloria. Toma mi voluntad toda entera, es para siempre que la aniquilo en la tuya, no más lo que yo quiero, oh mi dulce Jesús, sino siempre todo lo que tú quieres. Tómame, recíbeme, diríjeme, guíame. A ti me entrego y me abandono, me entrego a ti como una pequeña hostia de amor, de alabanza y de acción de gracias, para gloria de tu santo nombre, para el goce de tu amor, el triunfo de tu sagrado corazón y para el perfecto cumplimiento de todos tus designios en mí y en torno a mí. Oh Dios mío, todo mi pobre ser es tuyo, haz de él, te lo suplico, la pequeña prolongación de tu humanidad, toda tuya, toda para ti, tu cielo de amor en la tierra. Que yo no tenga más pensamientos, quereres, deseos, intereses, alegrías y sufrimientos que los tuyos. Pongamos atención, hermanos, en esta frase pequeñísima, pero llena de entrega y de comprensión lo que para Dios nuestro Señor representa un alma víctima. Tu cielo de amor en la tierra. Destruye en mí todo lo que te pueda resistir, molestar, desagradar. Consume todo en tu inmenso amor. Reduce todo a tu amoroso imperio. Nada de mí, nada mío, nada de nada. Solo tú, oh mi Jesús. Nada más que siempre, solo tú. Sé tú verdaderamente mi vida, mi amor y mi todo. Que yo pueda decir con toda verdad, mi yo es Jesús. Su voluntad, su espíritu, el amor infinito, el Dios bueno, el Dios santo, que vive en mí y se expresa a través de todas sus obras. Que toda mi alegría aquí abajo sea la de darte a conocer bueno como tú eres bueno. Que todo en mi ser exprese mi amor por ti y que yo esté siempre lista para el sacrificio. Oh Salvador adorable, tú eres el único poseedor de mi alma y de todo mi ser. Recibe la inmolación que cada día y en todo instante te ofrezco en silencio. Dígnate aceptarla y utilizarla para el bien espiritual y divino de tantos millones de corazones que no te aman. Para la conversión de los pecadores. Para el regreso de los descarriados y de los infieles. Para la santificación y el apostolado de todos tus bien amados sacerdotes y en favor de todas las criaturas. Oh Jesús, toma mi corazón, todo mi corazón, el cual pide y suspira pertenecerte solo a ti. Guárdalo siempre cerca del tuyo. Guárdalo todo entero dentro del tuyo. Guárdalo por siempre para el tuyo, a fin de que no se entregue ni se desahogue en criatura alguna. Oh Jesús, que mi corazón sea verdaderamente el altar de tu amor y que mi lengua publique para siempre tus misericordias. Dígnate, te lo suplico, santificar todas mis palabras, todas mis acciones, todas mis intenciones, todos mis deseos. Sé verdaderamente para mí, alma, para mi alma, su tesoro y su todo. A ti te la entrego y te la abandono. Acepto con amor todo lo que me viene de ti, todo lo que tú quieres y querrás en lo futuro. A ti me abandono humildemente por María, mi bien amada mamá, únicamente en el socorro de tu infinita misericordia y te prometo la más sincera fidelidad. Ya nada más de mí, por mí, para mí. Renuncio para siempre a mí misma y a todo, y me entrego toda entera a la oración, al sufrimiento, al amor. Oh Divino Redentor, como víctima de amor por la iglesia y las almas, a ti me entrego y me abandono. Dígnate, te lo ruego, aceptar favorablemente mi ofrenda y estaré feliz y confiada. Pero, ay, es bien poco, lo sé, pero no tengo nada más y te doy todo. Amo mi indigencia y mi debilidad, porque atraen sobre mí toda tu misericordia y tus más tiernas solicitudes. Dios mío, tú conoces mi fragilidad y el abismo sin fondo de mi miseria. Si un día llegara a ser infiel a tu soberana voluntad sobre mí, si llegara a retroceder ante el sufrimiento y la cruz y apartarme de tu dulce camino, huyendo del tierno apoyo de tus brazos, te suplico, concédeme la gracia de morir al instante. Escúchame, oh muy amante corazón de mi Dios, escúchame por tu dulcísimo nombre de Jesús, por el amor de tu Santísima Madre, por la intercesión de San José, de San Juan el Bienamado y de todos los demás santos, y por tu divino ardor por cumplir en todo la voluntad de tu Padre. Oh Jesús mío, divino sol de amor, oh mi camino, mi luz y mi vida, te amo, te adoro, te bendigo, me abandono a ti, me confío a ti, guárdame bien, siempre toda tuya, escóndeme siempre totalmente en ti, porque mi pobre naturaleza tiembla y gime bajo el fardo de las crueles pruebas que la rodean por todas partes, y que yo estoy siempre sola. María, oh mi Madre muy querida, tú misma entrégame a Jesús, ofrece tú misma Dios esta pequeña hostia, que Él se digne venir a morar en ella, descansando en su corazón como en su tabernáculo. Por morada hay, sólo tendrá miseria, pero por lo menos se encontrará en ella el amor, el agradecimiento, la fidelidad, la generosidad, el abandono, la humilde y gozosa confianza para desagraviarle, consolar, alegrar, glorificar su sagrado corazón y darle almas en unión contigo, oh mi querida mamá. ¿Qué les parece este acto de abandono de Marta antes de que realmente conociera a ella lo que Dios le iba a pedir? Es impactante esta capacidad de no dejar ni un ápice de que ella no pudiera decir, Señor soy toda tuya y me entrego toda a ti, sin chistar, sin dudar, sin faltarme confianza de lo que tú me mandes, es porque tú así lo quieres para mí y para la salvación de las almas. Es maravilloso este acto de entrega. Después vienen más sufrimientos porque el 12 de febrero del 29, también sus brazos se paralizan y sabemos entonces que Marta ya no podrá bordar, ya no puede también mover sus dedos porque también deja de rezar y de llevar el rosario en las cuentas. Pero Marta no cambia su vida porque ella sigue conservando su sencillez y además era divertida en sus palabras. No se pasaba nada más diciendo Padres Nuestros de Aves Marías. Contaba chistes, hacía reír y hablaba del pasado, de situaciones divertidas, de los acontecimientos importantes, de lo que le contaba a la gente, pero siempre con gran sencillez. Y decía siempre, toda perfección está en el amor, toda santidad está en la humildad. Mi vida o más bien mi alma está llena de misterios, de encantadoras maravillas del amor divino. Todo me habla de lo infinito. También dice, mi vida es una oración, un dulce rosario de amor y si los misterios dolorosos son los misterios de todos los días, no por eso mi vida está menos divinamente perfumada por los misterios gozosos y gloriosos. Sufrir con Jesús, en Jesús, por Jesús, consumirme de amor por su gloria es toda mi felicidad. Fíjense a qué grado de entrega y de profunda intimidad llegó con nuestro Señor que decía estas palabras con tanto convencimiento de que era realmente lo que ella quería. Es también mi mayor gloria, dije, gloria, porque toda mi gloria está en la cruz de Jesús. A veces estoy asombrada, dice ella, al ver que en medio de tantos sufrimientos mi vida sea tan extrañamente, tan melancólicamente bella, con una melancolía que está lejos de ser tristeza, porque es ella la que mantiene mi alegría, la que me da a Jesús, la que me entrega toda entera a su amor y pone al mismo tiempo en mi corazón y en mis labios la apertura tan necesaria para mi estado. Es por eso que nunca encuentro el tiempo demasiado largo y nunca me viene la idea de pedir alivio o tregua a mis dolores. Pero hay algo infinitamente mejor que yo en mí. Está Jesús, el supremo, el infinito amor que vive en mí y me sostiene en todas mis agonías. Si supiera lo que el amor es al sufrimiento, si se supiera lo que el amor es al sufrimiento, lo que el Espíritu pone de alegría y de paz en un alma que se abandona a Dios y todo lo que suprime de sufrimientos inútiles, uno se arrodillaría de felicidad, de admiración y de agradecimiento. En verdad que no experimentamos lo que es ese abandono a la voluntad de Dios en una total entrega, en un fiat sincero y verdadero del corazón. Yo por eso y Paloma y yo queremos dar a conocer esta vida de Marta Roan porque a los devotos de la preciosa sangre nos ha llamado el Señor a conocer más íntimamente de alguna manera su dolor y lo que fue su pasión. Entonces, esta vida de estas almas víctimas también nos ayudan a entender y comprender este acto de abandono en ellas a aceptar incondicionalmente lo que el Dios les pide. Meditemos la vida, bendigamos la prueba, consideremosla como una gracia incomparable y de un valor infinito, pues es a menudo, por no decir siempre, el tiempo favorable a Dios y el tiempo favorable a Dios es el tiempo de los milagros y de las actuaciones fecundas. Bendigamos el sufrimiento, amémoslo con Jesús, rejocijémonos con Él y en Él y nuestra vida se iluminará con inmortales claridades, con divina exultación. Oh Virgen fiel, ayuda a tu pobre niñita, ayúdanos a todos a realizar nuestra vida tal como Dios la concibió en su plan divino, tal como Él la preparó para cada uno de nosotros en su eterno pensamiento. Esto lo escribió en 1930. Y también otra pequeña oración, oh Padre tierno y bueno, oh Dios bueno y perfecto, ¿qué harás de mí este año? ¿Dónde me llevará tu amor? ¿Qué plazo me impondrás? ¿Qué es lo que me pedirás tú? ¿Qué cosas imprevistas pedirás aún a tu pequeña sierva, a tu pobre pequeña víctima? Yo lo ignoro y tampoco busco saberlo. fíat, oh Jesús mío, Dios mío, fíat y siempre fíat en el amor y el renunciamiento a todo. Oh Señor, por mí y por todos seas glorificado y bendecido ahora y por siempre. Mi alma alaba al Señor. Marta, entonces, empieza a tener una unión con nuestro Señor porque entonces vive lo que es la estigmatización. En la estigmatización lo han pasado algunos santos de alguna manera escrita o no escrita pero lo sabemos como San Francisco, Santa Teresa de Ávila en la transverberación y en otras situaciones de santos que han tenido las llagas de nuestro Señor. Pero el Marte es una estigmatización total. Es la estigmatización es un perfeccionamiento de la unión con Dios la cual llega hasta la transformación perfecta porque Jesús conforma poco a poco a Él imprimiendo físicamente sus señales divinas. Une poco a poco sus sufrimientos de alma de corazón de cuerpo tal como nos une a sus intenciones. Esta unión llega a ser tan íntima que Jesús lleva con Él a la persona por las diversas etapas de su vida humano divina entregada a la voluntad del Padre. Antes de hacer visible y exterior esta unión antes de imprimirla en el ser físico de un modo externo Él ya la ha hecho vivir de una manera invisible el alma está ya en la intimidad de amor y de sufrimiento con Él tal como está ya en su intimidad divina en lo que se refiere a los designios de su corazón sobre las almas. De alguna manera Él totaliza esta unión que nos hace Él en todo el ser y antes de llegar a la estigmatización exterior Jesús hace pasar por agonías del corazón y del alma y muy numerosas. El alma no sabría expresar lo que siente ya que esta experiencia es tan sobrenatural y divina y sentida al mismo tiempo el ser entero lo siente es más que sentir el ser total está dentro de esta prueba siempre fui llevada a un sufrimiento cada día más intenso tal como fue llevada a esta unión sin que mi voluntad haya tenido parte en algo sin adherirse solo sino adherirse al querer divino es tan rápido y tan profundo que el alma tiene vértigo en ciertos momentos le parece que todo se va a romper que la vida se le va porque la intensidad de los sufrimientos es tan grande la unión se hizo tan íntima que el alma ya no resiste por lo menos al principio este sufrimiento y esta alegría no se pueden medir uno avanza avanza sin saber donde el Señor la lleva se sabe que es en él en su divina voluntad en su amor la angustia permanece pero está toda hecha de abandono es en esta unión de amor convertida en luz que nuestro Señor revela al alma lo que quiere hacer en ella pero lo que ha ocurrido en ella hasta ahora venía de él y no de ella especie de fases de la pasión sea en los sufrimientos sean los estados de alma ya vividos el alma ha sido llevada tan lejos que ya no puede retroceder y tampoco lo quiere ya no tiene voluntad propia sino la de él pues desde mucho tiempo ella le dijo que hiciera en ella todo lo que él quisiera esto es tan profundo hermanos que no se puede nada más leer de corrido sin quedarse como en íntima meditación de estos momentos que Dios pone en ciertas almas y Marta Robán nos lo muestra en sus escritos tal como ella lo vivió verdaderamente es un tesoro de palabras de lectura de experiencias que nos pueden ayudar muchísimo a cuando tengamos pruebas dolores sufrimientos pues entregarnos totalmente al Señor para su mayor gloria y la salvación de las almas después viene algo muy fuerte cuando es cuando nuestro Señor ya la la crucifica con sus dardos pasa en sus manos esos dardos que le la crucifican y le le hacen que queden las llagas en sus manos en sus pies en su costado con grandes dolores grandísimos dolores y también la hizo que pasara la crucifixión total y la coronación de espinas ella dice que en los momentos en que también estos dardos de luz que nuestro Señor penetra en sus pies sus piernas que ya estaban inválidas encogidas las puede estirar totalmente de manera que queda en la cruz de Jesús sus manos sus brazos estirados sus piernas estiradas la llaga del costado dice un dolor atormentador quemaba mis manos y mis pies a tal punto que creía que se me iba la vida sin embargo Jesús me invitó a presentarle mi corazón los brazos habían permanecido en cruz durante la estigmatización de los pies los brazos siempre extendidos en cruz y las piernas siempre en la misma posición ofrecí mi corazón a Jesús a la voluntad del Señor mi corazón tal como mis manos y mis pies fue atravesado por un nuevo dardo de fuego partiendo también del corazón de Jesús pero más importante que el de las manos y de los pies este rayo lo hirió y lo atravesó como de par en par esta flecha de fuego era del mismo color que el de los dos precedentes estos rayos se sucedieron sin demora un dolor mortal invadió enseguida mi corazón y todos mis miembros sucumbí como en un desvanecimiento estaba más muerta que viva y permanecí en una especie de desmayo doloroso que duró bastante tiempo después Jesús colocó su corona de espinas alrededor de mi cabeza oprimiéndola muy fuerte entonces un redoblado sufrimiento me invadió toda entera y sucumbí bajo ese peso las espinas quemaban mi cabeza con el mismo dolor que mi corazón mis manos y mis pies permanecí en ese estado de sufrimiento y de amor agradeciendo a nuestro Señor por lo que acababa de hacer en mí nuestro Señor había desaparecido la sangre apareció en las manos en los pies en el corazón y en la cabeza después de la coronación de espinas las manos y los pies habían vuelto a tomar su posición habitual por voluntad de Dios fue mi mamá la primera que vio la sangre que había derramado mi mamá comprendió que Dios estaba ocupándose de mí a partir de la estigmatización Marta comienza a vivir la pasión cada semana pero también al mismo tiempo Marta ha dejado de comer ya no come y tampoco bebe no puede tragar ni comida ni líquidos ni agua Marta está totalmente paralizada en cama y sin comer ni beber después Dios nuestro Señor le pide también no dormir y en el año 1940 ella también le ofrece sus ojos entonces vamos a dejar hasta aquí lo que el Señor le ha pedido a Marta es una situación verdaderamente sobrenatural y de agradecimiento a Dios lo que él hace en ciertas almas para ayudarnos a todos a comprender más este amor divino de nuestro Señor y con esto esta primera parte de la vida de Marta Robán nos despedimos el equipo de la devoción de la preciosa sangre que gentilmente Radio Católico Mundo Católico nos invita a compartir con ustedes muchas gracias Él derramó su sangre para lavar nuestros pecados a través de los siglos muchos han logrado elevar su espíritu gracias a este regalo que nos dejó su sangre la sangre preciosa de Cristo Terry Turralda y Paloma Fernández nos revelan los secretos y las promesas de la adoración a la sangre preciosa de Cristo Él dio su sangre por ti tú que has hecho por Él todos los miércoles de 7 a 8 de la noche aquí por Mundo Católico construyendo la civilización del amor ¡Gracias!